¡Ciblido, una, dos, tres! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito número musical se llama! ¡Te esperaré en el cielo! ¡Todo mundo a bailar! ¡Quiero ver una pizza llena! ¡Todo mundo agarrando pareja se llama! ¡Pero qué bonita rola! ¡Te esperaré en el cielo para que baile mi cuñado a la mate! ¡Sale el sol! ¡Y el Fernando! ¡Y el mañana! ¡Tiro en tu ventana! ¡Penas de amor! ¡Sufrir! ¡Sufrir! ¡Llorar! ¿Por qué? ¡Por un amor que no comprende! ¡Penas! ¡Penas! ¡Tan solo penas! ¡Carlos Osalleda! ¡Tan solo su querer! ¡En las grabaciones de la Batarela y Caense! ¡Tan solo penas! ¡Omituante Juárez! ¡Me ha dejado su amor! ¡Que baile mi compadre Charly! ¡Y mi compadre Laura! ¡Voy al más allá! ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Yo te espero! ¡Qué bonito disco recuerdo! ¡Y muy juntos allá viviremos! ¡En el cielo! ¡Ahí está para mi compadre! ¡En el cielo! ¡Y muy juntos allá viviremos! ¡Vamos a bailar! ¡Qué chulos sabores! ¡Pero qué chulos sabores! ¡Vamos a bailar para el callejero 415! ¡Vamos a bailar! ¡Mi compadre el esbang! ¡Ese Gael, cuile y el payo! ¡Sale el sol en la mañana! ¡Mañana estamos trabajando con mi compadre el pelón! ¡Ganas y penas de amor! ¡Sufrir y llorar! Por un amor que no comprende Tan solo penas, tan solo penas Me ha dejado su querer Tan solo penas, tan solo penas Me ha dejado su amor Que un día me voy al más allá En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero Y muy juntos allá viviremos Son las cosas del amor Último cachito Para la bata bailadora en este programa Yeah, soy el temito señoras y señores En este programa En camina, Leonel Hernández Estoy esperando mi camión En la terminal de la...